La semana pasada estuve hablando con algunos líderes de jóvenes y estamos hablando de diversos temas y uno de los temas que estos jóvenes, estuve hablando como con unos 20 líderes de jóvenes y una de las cosas que ellos me decían era pastor hay una cantidad de jóvenes que están sintiendo desánimo, desánimo, tristeza, por todo esto que ha sucedido, por los estudios, por los trabajos, los que están en la universidad, los que están ya comenzando sus trabajos. Entonces una estadística que podemos ver claramente es el desánimo, mucho desánimo que lleva a otras cosas. Yo quiero hablar un poquito de eso. Quiero quiero hablarte qué sucede con el desánimo, por qué viene, qué produce el desánimo, porque el desánimo produce otras cosas aparte del desánimo. Y quiero hablar algunos tips que sé que nos van a servir para romper todo desánimo y para ir a nuevos niveles. Bien, quiero leer el libro de números capítulo 21. El versículo 4 dice después partieron del monte de oro, cuando camino del mar rojo para rodear la tierra de don y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Aquí este libro de números está hablando cuando Dios saca al pueblo de Egipto y con todos los milagros y maravillas que hicieron. Pero hubo un momento en que el pueblo se desanimó. Iban, iban ya, ya habían salido de Egipto, iban a otro nivel, pero sucedió algo. Se desanimaron. Es muy fácil que nosotros en el camino de la vida nos desanimemos. Es muy fácil que cuando estamos atravesando desiertos, situaciones difíciles, crisis, cuarentenas como estas, vivamos algo que se llama desánimo. El desánimo tiene que ver con un estado de ánimo negativo que va hacia abajo, que 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 no va hacia arriba, que no nos no nos ayuda, que no nos lleva a la fe, que no nos lleva a milagros. Pero el estado de ánimo es el estado de nuestra psiquis. Básicamente es una condición interior, no es una condición exterior. Es una condición que está dirigida por los pensamientos que estamos manteniendo en nuestra mente, que representan la actitud de la persona, que representan la actitud interna, pero que se refleja en nuestra actitud externa. En lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo conversamos, en cómo trabajamos, cómo estudiamos y definitivamente el estado de ánimo representa entonces el espíritu con el que tú ves a la persona. Tú ves a una persona y puedes identificar cómo está su estado de ánimo. Es el principio de vida vital y el desánimo, por supuesto, es ese estado interior que nos lleva al negativismo, que nos lleva hacia abajo. Proverbios 23.7 dice como piensa, pues como piensa dentro de sí, así es él, como piensa el hombre dentro de su corazón, tal es ese. Y cuando habla de la palabra corazón, habla de la palabra mente. O sea que un el desánimo, que es un estado de ánimo negativo, viene como consecuencia principalmente de mantener nuestra mente cardias. La Biblia habla de la mente cardias, corazón cardias, en mantenerlo en pensamientos equivocados, los pensamientos que Dios no ha determinado para nosotros. Entonces no podemos controlar qué pensamiento llegas, pero sí podemos controlar qué pensamiento van a ser nido en nuestra mente, que en últimas determinará nuestro estado de ánimo y determinará nuestro sistema de fe. ¿Por qué? Entonces, tips número uno. La gente de fe, los que somos de fe, necesitamos entender que la fe requiere un sistema de pensamiento continuo y permanente en lo que Dios ha dicho. Es decir, poder pedirle a Dios que me dé sus pensamientos para mí. Una fe determinará, una vida de fe determina un estado de ánimo victorioso, nunca de desánimo. La fe inyecta. La fe inyecta a mi vida un estado de ánimo, de alegría, de gozo, que inclusive influirá en mi estado de salud física y en mi estado de salud emocional. ¿Por qué? Porque los pensamientos no solo determinan el estado de ánimo, la voluntad determina el funcionamiento de mi cerebro. Es algo espiritual, pero es algo físico también. Yo necesito cuidar mi cerebro. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que cuando Jesús va a Getsemaní, antes de ir a la cruz, dice que fue a orar con unos discípulos, fue a buscar, a buscar dirección, a buscar fortaleza. Y dice que Jesús, en ese momento de desánimo, de agonía, de tristeza, él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, ya no era solo desánimo, sino que se fue a una tristeza profunda y que sudaba grandes gotas de sudor que eran como de sangre. Es decir, yo tengo que entender cuán importante es esto del estado de ánimo, que yo tengo que entender que hay una interacción, hay una conexión directa entre mi estado de ánimo y mis pensamientos, mi cerebro y el funcionamiento de todo mi cuerpo físico. No los puedo, no los puedo separar. O sea, van unidos, somos seres integrales. Los que no pudieron ver la predica anoche, yo se las recomiendo, se las recomiendo. Ojalá cuando termine esta live, vayan y busquenla, está en YouTube, porque estuve hablando de lo que es la pandemia del terror. Estuve hablando de algo que se llama terror. Dios me hablaba esta semana que un espíritu que ha venido sobre sobre los países, sobre las ciudades, es un espíritu de terror. O sea, eso es más que desánimo, es algo más profundo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo, se llama Satanás, se llama el diablo. Jesús le puso un nombre. Él es el padre de mentira. Él es el ladrón. Él es ladrón. Él es mentiroso, es padre de mentira. Todo lo que él viene a hacer es a robar, matar y destruir. Y su estrategia más común, más efectiva, es atacar nuestro sistema de pensamiento para entonces poder llevar al piso nuestro estado de ánimo y nuestro sistema de fe. Pero entendamos algo. Él es padre de mentira. Entonces, primero, yo tengo que saber inyectar fe a mi estado de ánimo. Tips. Segundo, yo tengo que estar alerta. Ojo aquí, yo no puedo vivir en la vida como si el, escúcheme esto, como si el diablo no existiera. No puedo darle más importancia al diablo que al Espíritu Santo. Nunca le voy a dar más poder al diablo que a la sangre de Cristo y a la cruz. Jamás. Pero yo tengo que saber que tengo un enemigo que se llama el diablo Satanás. Y él es mentiroso y constantemente va a estar acechando, va a estar soltando mentiras, va a estar queriendo frenar mi fe, robar mi, robarme las promesas, robarme la alegría, robarme un estado de ánimo de victoria. Porque él sabe cuáles van a ser las consecuencias de que yo crea esas mentiras. Entonces, tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque si yo permito que esas mentiras hagan nido en mi corazón, un estado de ánimo. Es normal desanimarse por algo. Lo que no es normal es estar permanentemente desanimado. Es normal que cuando venga una mala noticia, yo me desanime, no te pagaron dinero, no pudiste matricular a la universidad o algunos que no han podido salir. O sea, hay diferentes cosas que nos desaniman. Lo que no es normal es mantener un estado de ánimo continuo, de desánimo, de tristeza. Eso me lleva a otras cosas porque del desánimo puedo pasar a una tristeza y la tristeza se convierte en algo destructivo cuando es permanente. Por ejemplo, una persona triste, estos son estudios científicos, una persona que camina entonces ya algo más profundo que el desánimo, que es la tristeza, interrumpe la liberación de las endorfinas y de las beta endorfinas, que son las hormonas del bienestar. Nuestro cerebro manda, fue diseñado por Dios para mandar endorfinas y beta endorfinas, que son sustancias que le dicen a tu cuerpo, a todo tu ser, a tu mente, a tus ojos, a tus oídos, a tu corazón, a los músculos, a los huesos, que todo está bien, que hay alegría, que hay victoria, que las cosas están bien. Es una sustancia química que libera nuestro cerebro. Entonces, cuando hay tristeza, la liberación de esas sustancias se cortan. Por eso una persona triste, tú no la ves alegre. Por eso una persona triste, tú no la ves riendo, tú no la ves alabando, tú no la ves adorando, tú no la ves dando gracias a Dios, porque hasta físicamente se corta esa capacidad. Y ojo aquí, yo tengo que estar alerta, porque del desánimo puedo pasar a la tristeza y una tristeza profunda me puede llevar a una depresión, lo cual es contagioso. Santiago 5, versículo 13, otro tip para vencer el desánimo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre ustedes desanimado? ¿Está alguno entre ustedes triste? Pues haga oración, haga oración. Cuando Jesús estaba sudando grandes gotas de sudor como de sangre, dice que él fue a Zemaní a orar. Inclusive reprendió, regañó a los discípulos porque vino una o dos veces y estaban dormidos y dijo, por favor, por favor, oren que yo voy a orar acá porque la oración es un arma espiritual en contra del desánimo. La oración, escúcheme, el hablar con Dios, el entrar en intimidad con Dios, corta el desánimo, corta la fuente espiritual que está nutriendo mi desánimo, porque cuando hablo con Dios, ahora yo escucho su voz, escucho su reporte, escucho cuál es su punto de vista. Generalmente nos desanimamos porque tenemos un punto, un punto de vista inadecuado respecto a cualquier situación. Generalmente nos desanimamos porque tenemos el punto de vista erróneo y cuando voy a orar, yo recibo el punto de vista de parte de Dios. Entonces ahora vengo con la verdad. Por eso Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo diría que la verdad nos saca del desánimo, la verdad nos saca de la tristeza, la verdad de Dios nos saca de la depresión. Y por supuesto, su palabra en medio de la oración, su palabra es lo que trae medicina a nuestro cuerpo. Necesito entonces tiempo de oración para vencer el desánimo, pero más que una oración religiosa, es una oración con propósito donde yo descanso en Dios. Donde yo entrego mis cargas. Una persona desanimada, una persona triste, escúchame. Una persona desanimada y triste no puede ver las verdades espirituales. Una persona desanimada y triste es muy difícil que vea lo que Dios está haciendo. Eso vamos a hablar mañana en nuestra serie Visión. Una persona triste y desanimada, aunque tiene promesa, no la ve. Aunque tiene promesa y propósito de Dios, no lo alcanza. Porque el desánimo y la tristeza cortan el caminar en la promesa de Dios. Fíjese que a mí me sorprende mucho el ejemplo de los 10 espías, de los 12 que envió Moisés. Moisés envió dos espías a reconocer la tierra y dice que 10 vinieron con un reporte equivocado. Vinieron con un punto de vista que no era el de Dios. Y ese desánimo, ese negativismo que atraían a ellos contaminó a los 2 millones, a todo el pueblo. Entonces, ojo aquí. El desánimo es contagioso. Tenemos que tener en cuenta eso. El desánimo es contagioso. Una persona desanimada en una casa puede desanimar a los otros. Un líder desanimado desanima a los otros. Un pastor desanimado desanima a toda su iglesia. Un jefe desanimado desanima a los demás. Un supervisor desanimado desanima al resto. Pero el ánimo también es contagioso. Por eso, a ti y a mí nos gusta caminar, nos gusta hablar, nos gusta compartir con gente animada. Por eso ustedes están aquí conectados conmigo. Porque aquí estamos la gente que tiene ánimo. Disuélteme un amén ahí por Instagram y por Facebook, por favor. ¿Dónde están los jóvenes de Seden? A ver, quiero que me saluden, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, literalmente nuestros ojos espirituales se cierran. No vamos a ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Me gusta el ejemplo de Agar, la criada Abraham. Cuando Abraham la separa y se va con su hija Ismael. Están en el desierto. Y ella dijo, ella estaba ya tan desanimada, tan triste, que ella dijo, me voy a morir. Y miró al muchacho por allá, muchacho muriéndose. Ella dijo, su desánimo le dijo, me voy a morir. Y resulta que ella tenía un oasis, un manantial de agua. Lo tenía enfrente de ella. Oh, José Fresneda dice, aquí estoy, Pastor Iván. Pero José Fresneda, Chepe ya tiene como 40. Gloria a Dios. Eso es tener ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tenía un manantial de aguas enfrente de ella. Una pregunta que te hago de parte de Dios. No será que ya tú tienes un manantial de bendiciones espirituales enfrente tuyo. Pero tu desánimo o tu tristeza o tu negativismo no te está dejando. No te ha dejado verlo. No te ha dejado ver lo que Dios tiene enfrente tuyo. Mañana yo les voy a decir qué es lo que yo veo para los próximos meses. Pero lo que yo estoy viendo para los próximos meses está causando en mí ánimo y entusiasmo en el nombre de Jesús. Ahora, yo tengo que saber cuándo de desánimo estoy pasando a tristeza y de tristeza a depresión. No toda tristeza es depresión, pero la tristeza profunda que no es bien manejada nos puede llevar a depresión y puede causar problemas más graves. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, tus pensamientos crean conexiones nerviosas que quedan grabadas en nuestro cerebro. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. La Biblia dice renovar nuestra mente. Nosotros hemos pasado todos aquí, hemos pasado momentos en la vida que nos han entristecido, que nos han traumado, que nos han golpeado, nos han rechazado, pérdidas. Y eso genera unas cicatrices en nuestro cerebro, literalmente es algo espiritual. ¿Y qué pasa? Que eso genera emociones ya grabadas. Imagínate una persona que no sabe cambiar el estado de ánimo aún de su cerebro, que todo el tiempo está bajo impulsos y reacciones de temor, de desánimo, de negativismo, de ira, de falta de perdón, de derrota. O sea, es una persona que mentalmente no va a estar equilibrada y es una persona que aún físicamente no va a estar equilibrada. Por eso es que necesito, tip número cuatro, ya no sé si es tres o cuatro, necesito renovar mis pensamientos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando yo lleno mi mente, mi corazón con los pensamientos, la palabra de Dios que trae pensamientos de abundancia, pensamiento de paz, pensamientos de restitución, pensamientos de restauración, pensamientos que dan esperanza. Eso cambia inclusive lo que sucede en todo mi cerebro. Trae sustancias físicas y aún espirituales que rejuvenece mi cerebro, rejuvenece mi semblante. Mira yo cómo me veo de joven, gloria a Dios, que te despiertan, que te animan, que te dan energía. Por eso la Biblia dice que los que confían en el Señor seremos como las águilas, que seremos rejuvenecidos como las águilas, porque es algo espiritual que tiene un impacto en lo natural. Entonces, tip número cuatro, necesito meditar continuamente en la promesa de Dios. El diablo va a traer las mentiras para desanimar, pero necesito meditar en la promesa de Dios. Aquí hago un anuncio no pagado, 12 y 14 de junio empieza la EFI. Todos los jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes de 70, jóvenes de 80, todo el mundo que no se haya disipulado necesita ir a un disipulado. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a encontrar respuesta ante todo lo que me desanima de este mundo. Yo necesito respuesta y la respuesta está en la palabra de Dios. Isaías 26, versículo 3, la nueva traducción dice, tú guardarás en perfecta paz, el shalom de Dios. El shalom de Dios es la prosperidad integral, física, espiritual, emocional, financiera, en toda área. Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la reina Valera. O sea, que yo necesito concentrarme en el pensamiento de Dios, en la promesa de Dios. Y eso producirá algo a lo que la Biblia llama paz, una paz integral. Y por supuesto, o camino en paz, o camino en desánimo, turbación y afán. Pero las dos al mismo tiempo no pueden ser. O camino en gozo y alegría, o camino en angustia y en tristeza. Pero las dos no pueden ser al mismo tiempo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, se concentra. Cuando la Biblia habla de perseverar, de concentrarse, está hablando que esto es de día y de noche. Está hablando que esto es los sábados y los domingos, pero los lunes también. Y los martes, miércoles, jueves y viernes también. Yo necesito una vida todo el tiempo de estar concentrado, enfocado, meditando en la promesa de Dios. Ahora bien, voy terminando el desánimo que yo no controlo. O sea, si yo no sé controlar el desánimo, si yo no sé enfocarme, darle inyecciones de fe a mi vida, a mi cerebro. Si yo no sé entonces meditar una y otra vez en la promesa, el desánimo sí me puede llevar a tristezas profundas y depresión. Y la depresión ya es totalmente mentirosa. La depresión te dice no hay esperanza, no hay salida. La depresión te dice mátate. La depresión te dice todo se acabó. La depresión te dice no hay más camino, no hay finanza, no hay futuro. Eso es lo que hace la depresión. Pero aparte de eso, un desánimo profundo que cae en depresión corta la creatividad, corta la iniciativa, corta la productividad. Tenemos que tener cuidado y le hablo aquí a los jóvenes sobre todo. Yo tengo una esperanza grandísima en los jóvenes de hoy, porque yo estoy seguro que si los jóvenes de hoy saben manejar su sistema de fe y pensamiento basado en la promesa, van a hacer cosas impresionantes en los próximos meses y en los próximos años. O sea, no existe razón para que caminemos en desánimo y en depresión. Puede venir el desánimo, pero no nos dejamos controlar por él. Pueden venir momentos de tristeza, pero no rigen nuestra vida, no dominan nuestro diario vivir. Se corta la creatividad, se corta la iniciativa, se corta la productividad. Pero una persona con ánimo, con fe es una persona creativa, es una persona que tiene iniciativa, es una persona que es productiva. Hoy, en el mundo de los negocios y del trabajo, ojo aquí, es supremamente vital la persona que tiene iniciativa, la persona que persevere, la persona que es productiva. Y sobre todo, si estamos hablando para el día de hoy, una reactivación económica, la apertura de varios sectores de nuestra economía, de universidades, de centros comerciales. Ya la construcción se abrió, bueno, muchas cosas se van a abrir. Los que vamos a abrir, la iglesia se va a abrir, los templos se van a abrir. Díganme, amén, rápido, por favor, díganme, amén, los que creen que ya los cuantos quieren que los templos se abran. A ver, bueno, eso no puede ser así con desánimo. O sea, nosotros no podemos llegar allá al trabajo, a la empresa, al proyecto y no vamos a ver qué pasa con desánimo si Dios quiere. No, no, tenemos que ir con iniciativa, tenemos que ir proactividad, tenemos que ir la mano del diligente lo enriquece. Es un principio que funciona hoy y siempre. Entonces necesitamos traer una reapertura de la iglesia, de los templos, de los ministerios, de las reuniones, no con temor, cuidándonos, pero confiando siempre que Dios tiene el control de nuestra vida y que nuestro destino está en sus manos. Último tip para vencer el desánimo, Salmo 103, versículo 1, dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí hago una pausa. El desánimo viene. Una de las razones porque nos hemos olvidado de cuán grande es Dios, de cuán bueno es Dios, de cuántos milagros hace Dios, de que él no solamente es poderoso, él es todo poderoso, de que él está al control. Y por eso el salmista creó bendice alma mía porque nuestra alma nos traiciona, nuestra alma nos confunde, nuestra alma nos dice Dios no es bueno, Dios no lo va a hacer, Dios no ha cuidado de mí. Cuando un alma está desanimada, eso es lo que dice. Pero el salmista dijo no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, él es quien sana tus dolencias, él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el aire. En otras palabras, el desánimo bloquea tu vida de adoración a Dios, el desánimo bloquea tu vida de darle gloria a Dios, pero nuestra alma nunca jamás puede olvidarse de sus bondades, de sus maravillas. A esta hora, antes de terminar, voy a orar tres minutos con ustedes, pero antes de orar, el Espíritu Santo le está recordando a alguien en este momento cuán bueno ha sido él. Te está recordando cómo te ha abierto puertas, te está recordando de cómo te ha sacado del hoyo una y otra vez. El Espíritu Santo te está recordando porque tal vez te habías olvidado, te está recordando de cómo ha bendecido a tus padres, cómo ha bendecido a tus hermanos, cómo ha bendecido a tu familia. Te has olvidado de cuán grandes son sus maravillas. Te has olvidado? Mira, a pesar de la pandemia, del COVID, de todos los fallecidos que ha habido en el mundo, Dios sigue siendo bueno. Nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, nuestro Jesús, el Dios que nos salvó, que nos llamó, que nos rescató, el Dios al cual adoramos, el Dios al cual servimos, servimos. Haya dinero o no haya dinero, haya ministerio o no haya ministerio, estén abiertos los templos, estén cerrados. Haya universidad o no haya universidad. Él sigue siendo bueno. Él no cambia. Yo soy Jehová. No cambio. Él sigue siendo el mismo. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y hoy quiero terminar este live diciéndote no te olvides, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque los días que vienen serán días donde los que tengamos el estado de ánimo adecuado, un estado de ánimo de fe, veremos los beneficios del Señor a gran escala. Veremos puertas abiertas. Miren, yo voy a atreverme a decir algo. Ya lo dije, pero yo te digo algo. Yo me, yo me he retado. Yo me he retado con Dios yo mismo, porque esto para mí es un nuevo reto. Pastorear una iglesia que no se congrega en los templos. No hay disipulados en los salones, no hay grupos de conexión en las casas, todo online. Para mí ha sido un reto. Pero yo dije, Señor, este será el año. Yo dije, este será el año donde tu iglesia a mí más crecerá. Este será el año donde más grupos se abrirán. Este será el año donde más gente se disipulará. Este será el año donde más gente se restaurará en transformado. Y este será el año. No terminará este año que esto quede grabado aquí. No terminará este año sin que lleguemos a nuestro templo y ya todo esté normalizado y veamos los servicios más grandes que jamás hayamos tenido. Y yo le dije al Señor, sabes que, Señor, yo tengo también mis ingresos, tengo mis negocios. Claro, muchas cosas se pararon, pero le dije, Señor, este va a ser el año donde sobrenaturalmente tú me darás a mis mayores ingresos. Este va a ser el año que aunque las puertas financieras se cerraron para la iglesia en muchas cosas, abrirás puertas que jamás has abierto. Mis hermanos, en la vida hay días malos. Nos tocó el día malo este año. Nos tocaron varios días malos. Pero mis hermanos, aunque la noche sea oscura, viene la mañana de la alegría. Yo quiero orar con alguien que ha estado desanimado. Yo he estado desanimado, pero he estado en batalla, he estado en guerra. El desánimo no me va a ganar. La tristeza no me va a ganar. La desesperanza no me va a ganar. Bendito sea Dios. Hoy te digo la tristeza no tiene poder sobre tu vida. El desánimo no tiene poder sobre tu vida. Las garras de Satanás han querido destruir a su iglesia. Han querido destruirte a ti, joven, empresarios que me están viendo. Han querido destruirte. Han querido quitarte la esperanza. Líderes, líderes que me están viendo. Han querido quitarte la fe. Pero no, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. ¿Quieres vencer el desánimo? Acuérdate de todos los beneficios del Señor. Recuérdale a tu alma. Recuérdale a tus temores. Recuérdale a la angustia. Cuán bueno es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Los días de mayores afanes que viví en este periodo, donde pensaba cómo hacemos, cómo hacemos, qué hacemos. Esto es imposible. Esto es una locura. Pues me acordaba cuando compramos allá el primer templo en la 93, que no teníamos un centavo, pero Dios hizo milagros. Me acordé cuando fuimos al primer gran salón, un servicio de milagros. Y cómo Dios hizo milagros. Me acordé de cómo adquirimos el templo en el que estamos ahora. Cómo lo construimos. Me acordé hace dos años que algunos me dijeron, ahora sí, el pastor Iván se va para una institución psiquiátrica. Ahora sí se volvió loco. Estamos en plena construcción y va a empezar ahora una casa de retiros que hay al frente de la playa. Pero hoy muchos de ustedes han estado allá y yo he estado disfrutando del sunset varios días en esta cuarentena, diciéndole gracias, Señor, porque así como hiciste estos milagros, harás milagros en los próximos días. Quiero orar por alguien. Pon tu mano en la pantalla, porque si algo no podemos perder es la esperanza. No perdamos la esperanza. No perdamos la certeza de lo que se espera. No perdamos la convicción de que, aunque nuestros ojos ven cosas que nos quieren desanimar, nuestros ojos de fe ven maravillas. Padre, te doy gracias por cada joven que se conecta, por cada líder, cada padre de familia también que está conectado, empresarios. Señor, echamos fuera todo desánimo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú traigas la capacidad de reconocer toda mentira que ha sido anidada en nuestros corazones, de reconocer toda mentira que le hemos creído como cierta. Espíritu de Dios trae la verdad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Espíritu Santo trae esperanza, trae el vigor, trae la valentía. Espíritu Santo trae la visión para los próximos días, trae la visión para los próximos meses. Yo declaro y oro con los que creen a esta hora que junio es un mes de cielos abiertos, que el Señor recompensará la obra de tus manos, que el Señor multiplicará lo que estás haciendo, tu trabajo, tu proyecto, tu estudio, tu empresa, tu negocio, el ministerio, que el Señor te bendecirá con abundancia, que el Señor sanará todas tus dolencias, que el rescata del hoyo tu vida, que el te rejuvenece como las águilas, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia. Dios sabe las lágrimas que has derramado. Dios sabe los minutos, horas de angustia que has vivido durante este tiempo. Dios sabe los días, las noches de tristeza. Dios sabe los momentos en que pensabas y pensabas y pensabas y sin hacer nada decías, ¿qué voy a hacer? Dios conoce tus tristezas. Pero Dios conoce también tu destino. Y hoy te digo, hay un destino, hay un destino de fe, hay un destino de alegría, hay un destino de puertas abiertas, hay un destino de multiplicación, hay un destino de abundancia. Dios conoce cada semilla que ha sembrado, los que han sembrado, los que han dado sus diezmos, sus ofrendas de guerra, sus ofrendas de fe. Escúchame, Dios hará memoria de todas tus ofrendas. Y escúchame, yo declaro y me uno en fe, que aunque otros vean puertas cerradas, tú y yo veremos puertas abiertas. Aunque otros vean desesperanza, nosotros veremos la mañana de la alegría. Aunque otros vean sequía, nosotros veremos multiplicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los que reciban esta palabra, denme un amén poderoso. Y por supuesto, los que la crean y quieran acompañarla con una ofrenda de fe, de guerra, pues hazlo, porque ya Dios nos dijo que los días que vienen son los días de mayor cosecha. Así que este es nuestro tiempo de siembra. A todos les amo, les bendigo. Jóvenes, los jóvenes de Seven, que quise hacer este live para ustedes, los bendigo. Y creo firmemente que los meses que vienen van a ser protagonistas de los más grandes milagros que Dios hará en nuestra iglesia y en su casa, sus universidades, sus trabajos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te dé paz. Y que el Señor cumpla el deseo de tu corazón. Sean bendecidos.